La problemática de América Latina en relación al derecho de autor está embarcada en las mismas discusiones que hay a nivel global. Esencialmente, todos los países latinoamericanos están regulados por haber firmado la Convención de Berna, que es el tratado global de derecho de autor más extendido, que de algún modo armonizó el sistema de derecho de autor a nivel mundial. Este tratado, que data del año 1886, es parte también del paquete de tratados firmados junto con los acuerdos sobre aspectos de propiedad intelectual aplicados al comercio. Tratado en el marco de la OMC, firmado a mediados de los 90. Entonces, América Latina se encuentra en la discusión sobre derecho de autor en el mismo lugar, o en un lugar muy similar que buena parte de los demás países del mundo, donde la tensión entre los derechos de los autores y los derechos de los titulares de los derechos de las obras, de algún modo, entra en tensión con el derecho de acceso y participación en la cultura. En este contexto, América Latina tiene algunas problemáticas particulares. El sistema latinoamericano, en general, está muy influenciado por lo que es la regulación continental, es decir, la tradición francesa del derecho de autor. Por lo tanto, lo que encontramos en particular en el marco de lo que podríamos llamar los maximalistas del derecho de autor en América Latina, es una tendencia a considerar que el derecho de autor es un derecho asimilable a los derechos humanos. En algún sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, podrían avalar esta tesitura de que los derechos de autor son o serían derechos humanos, porque en su articulado reconocen el derecho de autores e inventores sobre sus respectivas obras. Sin embargo, en ambos tratados, esta cláusula sobre los derechos de los autores se encuentra íntimamente relacionada y, de hecho, comparte articulado, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es el artículo 15, que comparte el derecho de los autores con el derecho al acceso y a la participación en la cultura. Estos tratados tienen rango constitucional en Argentina, por ejemplo, y son tratados firmados por la mayoría de los países latinoamericanos. Lo que encontramos entonces es una tensión que los tratados de derechos humanos ya han saldado de algún modo, pero que, sin embargo, todavía sigue vigente y es materia de debate por parte de todos los estudiantes, docentes y aquellos académicos que analizan esto desde la perspectiva del derecho. Desde la perspectiva de los activistas, aquellos que trabajamos en el campo del derecho de autor, hay distintas opciones para trabajar este tema, que son opciones diversas para distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, en América Latina encontramos algunas de las leyes más restrictivas del mundo en relación al acceso a conocimiento. Según documenta año a año la organización Consumers International, una organización que se dedica a hacer legislación comparada, a hacer análisis de las legislaciones en relación a cómo estas legislaciones de derecho de autor facilitan o no el acceso al conocimiento. En los últimos años, tanto las legislaciones de Brasil como la de Argentina, también la de Chile, han aparecido en el ranking de las legislaciones más restrictivas. Esto ha variado en el caso de Chile a partir de que, en el 2010, con una modificación de su ley de propiedad intelectual, incorporaron algunas cláusulas que flexibilizaron el acceso a través de excepciones para bibliotecarios y otro tipo de excepciones y limitaciones al derecho de autor que sacaron a Chile del ranking de las peores legislaciones. Sin embargo, Argentina y Brasil siguen estando ahí, porque todavía falta hacer modificaciones importantes en la materia. Argentina y Brasil son dos de los 20 países del mundo que todavía no tienen, por ejemplo, excepciones y limitaciones a favor del trabajo de los bibliotecarios, lo cual fija una pauta excesivamente restrictiva en materia de acceso a conocimiento para las sociedades de nuestros países. Trabajar desde el aspecto de la modificación de las leyes es una de las estrategias que nos damos los activistas del derecho de autor. Llevar a los parlamentos proyectos que digan que va a haber algunas excepciones a estos derechos. Por ejemplo, excepciones para el campo educativo son eje de mucho de nuestro trabajo. Excepciones para bibliotecas también tienen que ver con el trabajo de, sobre todo, las asociaciones profesionales de bibliotecarios que están detrás de legalizar su trabajo cotidiano, porque con leyes restrictivas como la Argentina, un bibliotecario que hace préstamo interbibliotecario, copias para respaldo, copias para estudio, para académicos y demás, está infringiendo la ley de propiedad intelectual. También están en discusión algunas excepciones y limitaciones para personas con discapacidades de lectura y en esto América Latina tiene un rol central en el debate en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual donde desde hace algunos años la idea de un tratado a favor de las personas invidentes es parte de la agenda central de las organizaciones de la sociedad civil. Pero hay otras estrategias que podemos darnos quienes trabajamos en este campo. La otra estrategia es la del uso y difusión de las licencias libres. Muchas veces escuchamos, quienes trabajamos en el marco de Creative Commons, por ejemplo, que estas licencias pueden no ser válidas o dudas sobre el licenciamiento libre en nuestros países. A todos aquellos que se preguntan sobre la validez de las licencias, lo que vale decir es que el uso de licencias como las licencias Creative Commons o como las licencias de software libre, que también son válidas en nuestro país, tiene que ver con un ejercicio del derecho de autor. Es decir, el ejercicio de, por ejemplo, lo que es el artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual en Argentina que es la posibilidad de que un autor disponga de su obra tal como lo desee. En esa atribución que tienen los autores para disponer de su obra, el uso de licencias libres es una de esas atribuciones. Entonces, estas son dos de las vías centrales que estamos usando los activistas en la región. Por un lado, la difusión y promoción del uso de licenciamiento libre. Pero esta es una estrategia limitada. Es una estrategia que nos sirve para nosotros como autores o para difundir entre aquellos autores que desean sumarse a este movimiento de la cultura libre licenciando sus trabajos con licencias Creative Commons. Pero hay algunas condiciones necesarias para poder publicar y distribuir una obra bajo Creative Commons. En principio, ser el titular de la obra y por lo tanto necesitamos que sean los autores que están vivos y que deciden hacer este uso de las licencias. Ahora bien, ¿qué nos pasa cuando tenemos obra de autores que ya fallecieron, de autores que no conocen demasiado cómo usar este tipo de licencias y que desean que su obra circule o obras que están en poder de, por ejemplo, discográficas, grandes corporaciones editoriales, empresas de distinto tipo que tienen la titularidad sobre derechos y que no quieren habilitar la distribución libre? En esos casos, lo que necesitamos es una flexibilización y una nueva discusión sobre las leyes de propiedad intelectual. En este sentido, además de buscar limitaciones y excepciones que están permitidas por la Convención de Berna, que no colisionan con los tratados internacionales firmados, también debemos poner toda esta discusión en el marco de una discusión global sobre cómo queremos que sea el derecho de autor en la era digital. Habitualmente podemos pensar, haciendo una línea histórica, que el sistema de derechos de autor vigente y vigente en América Latina data del siglo XIX, que se consolidó en el siglo XX a partir del auge de las industrias culturales y las industrias del entretenimiento y que ha llegado a un punto de colapso en el siglo XXI a partir de la masividad de las tecnologías de digitalización. Es en este contexto tecnológico y en este contexto jurídico en el cual tenemos que pensar cómo vamos a hacer para darnos una nueva ley de propiedad intelectual que respete los tres aspectos que están recogidos y claramente estipulados como derechos en el Pacto Internacional de Derechos Culturales. El derecho de acceso a la cultura, el derecho de participación en la cultura, que es mucho más que el mero acceso, y los derechos de los autores en este marco. Existen posibilidades de que los autores ejerzan sus derechos sin que estos sean monopolios de por vida o por 70 años después de su muerte. Existen innumerables posibilidades, pero lo que necesitamos es abrir un debate amplio entre todos los actores involucrados. Y todos los actores involucrados somos los artistas, los autores, por supuesto todos aquellos que tienen algún tipo de derechos sobre las obras, pero también el mundo académico, los bibliotecarios, la sociedad civil y cualquier persona que tiene el derecho de acceder y gozar de la cultura. Es decir, es un debate para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.